¡Pieter! No vas a creer lo que pasó. ¿Recuerdas la dirección que me diste? Estuve... MJ. Lo sé, lo sé, pero... Mira... ¿Qué es esto? Escucha. Es la dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué es este lugar? Esa oficina. Podría haber algo dentro que conecte esto con el hecho de que Lee volvió. ¿Qué fue eso? ¿Qué idiota no pudo guardar sus porquerías? Seguro fue happy. Casi mató a una rata. Tengo que sacar a este tipo de mi camino. ¿Martin Lee realmente le paga al jefe? Sí. Construimos esta bestia para Lee. Él financia la nueva empresa del jefe. Todos ganamos. Bueno, será mejor que el jefe no le gustará. Bueno, será mejor que el jefe no le gustará. Oye, Rick. El jefe quiere hablar contigo. Entra aquí. Necesito entrar en esa oficina. ¿Y qué hace el jefe con la paga por el trabajo de Lee? ¿Qué están construyendo? Todo es cuidado. Polvo de tumba. Todo ese dinero va directo para el polvo de tumba. ¿Ya lo probaste? Solo muestras. El jefe sigue mencionando la receta. Sí que te pega. Qué fácil. ¿Qué tipo de vehículo usa neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la dejé por aquí. Ey, ¿alguien ha visto una llave de tuercas? Oye, escuché algo. ¿Cuándo conseguimos una nueva sierra? Oye, ¿quién anda ahí? ¿Qué es esto? Algún tipo de... La oficina debe estar a mi derecha. Necesito moverme con cuidado. Oigan, ¿alguien recogió más cerveza después de la última ronda? Escuché algo. Oye, ¿por qué el jefe insistirá tanto en poner rastreadores GPS en cada cosa? Así protege sus secretos comerciales. No quiere que nadie sepa del polvo de tumba. Todavía se siente paranoico. ¿Quién te preguntó? Ahora vuelve al trabajo. Esos barriles parecen importantes. Al que Max... ¿Qué hay aquí? ¡Jefe, venga! ¡Lee nunca lo notará! ¡Tumston! Tienes razón, Rick. No lo notará. Porque no estará ahí. ¡Maldita sea! ¡Dije que lo arreglaría! ¡Eres duro como una piedra, Rick! ¡Veamos si puedo romperte! ¡Qué gran decepción! Y ahora necesito un nuevo soldador. No puedo volver ahora. Necesito entrar en esa oficina. ¿Escuché algo? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Lanos! Un T-B-P. Eso están construyendo para Lee. ¿Para qué neces... ¡Aquí van! Rastreadores GPS. ¿Y para qué los usa Tomston? ¡Bien, chicos! Hora de movernos. Saquen el equipo de mi oficina. Hora de irse. Oye, te diría que no vuelvas a hacer algo así, pero como sé que igual lo harás. Toma. Llévate unos la próxima. Súper. Gracias. Sabes que Tomston es tan loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene su debilidad. La mía es... lo que estás cocinando ahora mismo. Huele increíble. Pollo al curry. Un poco más y estará listo. Sin dumplings, espero. Nunca vas a dejar de recordármelo. ¿No? La catástrofe de los dumplings. Es increíble que hayan evacuado el edificio entero. Lo sé, y en invierno. Tus vecinos me odiaban. Sí, ellos se alegraron cuando rompimos. Sí. Y... Dime qué encontraste en la oficina de Lee. Pues... claramente tiene algo contra Norman Osborn. Sí, pero... ¿por qué? Aún no lo sé. Pero su plan sigue con algo que involucra al aliento del diablo, sea lo que sea. Sí. Lo investigaré. Estaba pensando... ¿Qué tal si unimos fuerzas? ¿Tú quieres ser mi ayudante? ¿Como una spider chica? ¿Spider mujer? No. ¿Mujer? No, ayudante. Compañera. No, de nuevo. Oye, es eso del sistema criminal. Dice asalto residencial. Charles Standish. Me suena conocido. Oh, el director financiero de Oscorp. Espera. ¿No pensarás que tiene que ver con Lee o Ozzy? Lamento salir corriendo. De... ¿Dejaste tu ropa en el suelo de la cocina? Ah... ¿Dónde quieres que... En... En el sofá, está bien. ¿Nos vemos? Sí. Hola, soy yo. Un curry excelente. ¿Y qué sabemos de Charles Standish? Veamos. Director ejecutivo de finanzas de Oscorp. Soltero. Conocido por su colección de arte. Y si tiene un penthouse en ese edificio, debe ser increíblemente rico. Si Lee lo busca, está relacionado con el aliento del diablo. Investigaré todo lo que incluye ese archivo. Avísame si encuentras algo. Lee podría estar planeando algo peor que lo del ayuntamiento. No sé. La policía necesita ayuda. ¡Suscríbete! 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 ¡Malditos terroristas! ¡Gracias por la ayuda, Spider-Man! ¡Llamen a Central! ¡Requerimos una camioneta! ¡Quizá haya más de ellos adentro! ¡Quédense aquí! ¡Alguien tenía prisa! ¡Spider-Man! ¡Está herido! ¡Estoy bien! ¡Pero encuentra al Sr. Standish pronto! ¡Estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza! ¡A su penthouse! ¡Último piso! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Me alegro de que estén aquí! ¡No puedo encontrar mi auto! ¡Juraría que me quedé en este nivel! ¡No! ¡Malditos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿También trabajan aquí? Para este edificio es importante cobrar el estacionamiento ¡Como pez en el agua! ¡Buena pelea! ¡Diez por el esfuerzo! No va a funcionar, saben que estoy aquí Podría meterme por el hueco del elevador Debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí ¡Suscríbete al canal! Muy bien, falta poco Aléjate de la luz 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 Bien, ¿ahora qué? Ingrese la contraseña Parece nervioso Aléjate de la luz 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 Bien, despejado Espero que Standish esté bien Seré honesto Ese se ve mejor roto Intentémoslo de nuevo Es seguro ¿Qué es lo que querían? Solo registros financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años Pero mantiene el proyecto secreto Soy el único que tiene registros al respecto Ya no más Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro Información de nómina Del doctor Isaac Delaney ¿Quién es él? Honestamente no lo sé ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡El elevador! ¡Un momento! ¡Casi lo tengo! ¡Intenta caer más lento! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo Bien Bien En cuanto a espacio para elevadores Está bien Hola, Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho standish porque llegaron los hombres de Sable y me hicieron retroceder ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo Porque sabe del aliento del diablo Claro Sea lo que sea En eso estoy Creo que encontré una pista ¿Una pista? Pareces policía ¿No querrás decir Patrulla araña? Ah, Yuri Me lo merecía Peter ¿Qué pasó con Standish? Está a salvo Bien, genial ¿Y los demons? Estaban buscando un nombre ¿Tienes un bolígrafo? Sí Bien Doctor Isaac Delaney Bien ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Esperaba que tú pudieras decírmelo Estoy en ello Dame unos Ah, y antes de que se me olvide Dejaste el rastreador de Tom Stone en mi casa Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavio Te aviso si sé algo de delay ¡Suscríbete al canal!